Música ¿Qué onda? ¿Cómo andas tú? No sé qué andas en Florida No, venimos acá Pero hijo del velado, ¿no? Otra vez la pinche rifa de la hiedra Ah Pero Vamos con este tapadito, señores Ahí está El ejemplar de la cuadra La escondida, señores Y ahí va El ejemplar de la cuadra, JN A la izquierda 250 yardas Saludos Saludos, José Guadalupe, saludos A la gente, eh Miluboques, saludos C4J, señores Es media neblina Y una chipichipe Ahorita se quita Creo que a las 9 y media Se quita la La guía que está cayendo, señores Hoy no hay tequila Puro cafecito La guía que está cayendo A la guía que está cayendo A la guía que está cayendo La armenia La media hermana Creo que Sigue la del Porras Después sigue la media hermana Esta y una carita más Se viene la media hermana, señores Saludos a la gente allá de Austin, Texas Saludos No sé cuál es este JN, señores El de la escondida Es el chat El de la escondida ¿Cómo está? Sí ¿Quién está? Sí ¿Qué era? ¿Cómo está? ¿Cómo está? El chat ¿Este cuál es el de la escondida? El Tracas El Tracas Es el chat ¿Qué es el de la escondida? MC, señores La escondida ¿Qué estás dando? Vamos a ver Vamos a ver Si no Se revienta el primer cinch ¿Cuál es el blanco? No ¡Uy! ¿Cuál es el de la escondida? Ah, se la va a ver No ¿Cuál es el de la escondida? ¿Cuál es el de la escondida? Ahí está ¡Voy, yo voy, suelto el blanco! ¡Voy, suelto el blanco! ¡Voy, suelto el blanco! Ya suelto la foca y el blanco ¡Ya suelto la foca y el blanco! ¡Voy, suelto el blanco! ¡Voy, suelto el blanco! Ahora la juega a la contra M ¿Qué? Ay, perdón, raza, se me lo que tal es Que se me están llamando Se corta la transmisión ¿Chino? ¿No? ¿Cuál es el dejo? ¿Homber? El blanco ¿No quiere? ¿He que el blanco? ¿En este lado? El blanco ¿O esta corona? ¿O da el blanco puesta? El blanco El blanco ¿Dónde? No lo dejo conmigo Kino ¿Dónde? Kino Kino ¡No hay mala que el blanco! ¡No hay mala que el blanco! ¿Dónde? creo que es increíble un poco el coronito ahora la escondida porta número 5 y jm porta 1 cafecito tequila café o tequila no salta para atrás no 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 Llegaron las puertas, señores. 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 Llegaron las puertas, señores.